¿Qué es lo que realmente impacta en el régimen de excepción? Bueno, yo siempre lo he dicho, son dos cosas. Una es que usted el término de inquirir lo extiende a 15 días, porque no puede ser 72 horas y hay una razón lógica del por qué no pueden ser 3 días. Porque en un régimen normal yo lo capturo a usted y en 72 horas, que son 3 días, yo como fiscalía tendría que llevarle a usted el proceso ya elaborado con las pruebas para que usted, juez, vea si hay pruebas suficientes para seguir en el siguiente proceso. Y la detención administrativa ahí termina en esos 3 días. Pero ¿qué es lo que sucede? El régimen de excepción extiende la detención administrativa a 15 días. ¿Por qué? Estamos hablando, Luis, de capturar 65 mil delincuentes criminales. Y que es fácil presentar las pruebas preliminares, digamos. Así es, porque ahora tenemos una fiscalía responsable que estatuye bien sus procesos y documenta. Estas pruebas probatorias las lleva de una manera lógica para probarle al juez, pero está hablando de 65 mil personas. En 3 días, en 72 horas, es imposible. Entonces, obviamente, como hay capturas masivas, se extiende a 15 días. Y lo otro es la orden de detención, que antes a usted necesitaban o agarrarlo en fraganti, en flagancia, o precisamente tener una orden de captura. Pero imagínese, aquí venía usted como el pueblo y me dice, no, mire, es que ahí están escondidos en esa casa 15 mareros. Hay que esperar la orden. O sea, va usted a conseguir la orden. Entonces, usted mira, es una medida lógica, es una herramienta lógica que da la Constitución. Pero no es que sea violente y que usted ya no pueda defenderse. Y si usted tiene pruebas de que usted no es, no tiene pruebas. No, usted tiene todos los elementos probatorios y todo el proceso, el debido proceso garantizado para probarlo.